Bueno Luis, ayer iba a ser la fiesta del deporte de aquí de Sporting, se suspendió, ¿qué pasó? Bueno, realmente lo que pasó, cabe muy bien aclararlo, porque nosotros dijimos que no se suspendía por mal tiempo. Bueno, llovió hasta las 4 o 5 de la tarde, después salió el sol, pero el problema por el que se suspendió fue que no podíamos hacer desfilar a chicos en remera desde el club hasta acá porque hacía mucho frío. No se justificaba y respetando a todas las empresas que gracias a ellas se hace la fiesta del deporte, no podían mostrar su remera. Entonces decidimos suspenderla, hasta nuevo aviso que ya esta noche lo vamos a estar charlando y a partir de mañana se va a saber el día y la hora, con mucha posibilidad de adelantar los horarios porque si sigue el tiempo así, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Nosotros no teníamos problema por dónde hacerlo, porque teníamos el gimnasio preparado para eso, pero sin el desfile cambiaba mucho la fiesta del deporte y hacía realmente frío como para que un chiquito tenga una remera puesta a esa hora. La idea ahora, decías, hasta hay algunas ideas de pasarlo a la siesta, a la tarde. El domingo tenemos que ver porque el domingo empieza el fútbol, pero teóricamente nosotros tenemos que jugar con un club que es Cruz Alta, que están jugando provincial y se puede adelantar el miércoles jueves. Recién esta noche en la Liga se va a decidir eso, entonces tenemos que manejar todas esas cosas.